Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado y que no es el buen pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco bien a mis ovejas y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi propia vida por las ovejas, y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.